Víctor, Top Spot Víctor, Tops, Tien del Monte, California, Bebé Castillo Sí, mi amor es como un juego y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón, qué fácil, fácil Tu juego no perdurará, con el que jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, cabez, luy, luy, luy Ella quiere un amor, que en la isla le a lo más alto En sus ojos se ve, cabez, luy, luy, luy Que soy yo, ese amor, y soy dueño de su encanto Cabez, luy, 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 oh, no te pertenece Sé que es muy cruel, amar por nada Broder, luy, 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 oh, deja que se aleje Oh, daré feliz, prometo amarrar Y eso sí está bueno Oye, oye Ella me mira solo a mí Su corazón volverá así Y así será su amor Por siempre Por siempre Tú Jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, cabez, luy, luy, luy Ella quiere un amor, que en la isla le a lo más alto En sus ojos se ve, cabez, luy, luy, luy Que soy yo, ese amor, y soy dueño de su encanto Broder, luy, 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 oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, amar por nada Broder, luy, 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 oh, deja que se aleje Oh, daré feliz, prometo amarla Es de Tlaxcalamérico Los clavideros ¡Suscríbete al canal! Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Esto es el sabor de la comida mexicana Mijeres, Mijeres, opa Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Tocando en la loma, tomándose un trago Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana Y este es tu grupo favorito, mi niña Chiquito sabes Juvia Suena el esagroso Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Mi amor platónico Tu manera de amarte Tus celos absurdos Esas ganas de besarte Mi amor Con ganas de amarte Mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Mi amor platónico Mi amor platónico Te amo Mi amor platónico Salvador Salvador Samuel Música Holocausto 우 Te quiero mucho amor, yo siempre te amaré Porque eres mi amor, incondicional Te quiero solo a ti, amo todo de ti Tu manera de amarme, tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Te amo solo a ti, mi amor Y este es el estilo y el sabor Grupo local Interna Llorando se fue la que mi vida Que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día me entregó su amor Que un día me entregó su amor La recuerdo Y en mi pecho Que un día me entregó su amor Que un día me entregó su amor Hoy nada más Que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando La recuerdo Y en mi pecho Y en mi pecho Y en mi pecho Y en mi pecho me entregó su amor 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 Venga la música, te llevo la música suave hoy Suave, suave Suave, suave Suave, suave Báilele señores, báilele Sabor, oye que ese es amor Dale suave Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más alelado Hoy quiero defender el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y con soltos defectos Tú me demuestras tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional 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 Tú eres la persona ideal Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Tú me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Eres incondicional Eres incondicional Como nos baila Ritmo suave señores Bailemos Baila goza Baila goza Pusica sabrosa Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más anhelado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y pues son tus defectos Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal, eres incondicional Incondicional, tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional Mi amor Mi compadre el samba, sí señor Pero con ritmo y sabores Suave Yé Yé Báilele señores Báilele Báilele Sabor Báilele 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 El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz Sabor 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 Y esto se va para Jonathan Sonido a la sombra USA en Queen 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 Y para la famosa Lixie Estrada, las estrellas del éxito. Lixie Estrada Y échale Don Julio, el Mickey, el Brooklyn, Nueva York. Y siguen las exclusivas con mi carnal El Flajito Azurdito, allá en San Luis, Morelia, Oaxaca. Y ponen el sabor Ernesto Cirilo Méndez, Sonido Fantoche, allá en Santa Cruz, Guerrero. Música El saludo se va hasta San Martín, Zacatepec, Oaxaca. Para el sonido de Manji, del señor Camino Méndez. Ahora viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan. Ahora viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan. Baila bailando puta, bailame Aprovecha que de esta no hay otra vez Baila bailando quita, bailame Aprovecha que de esta no hay otra vez Y su cantola dajo por aquí, por allá. Y su cantola dajo por aquí, por allá. Música Baila bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, el San Juan, el San Juan. Baila bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan. Baila bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi padrón. Baila bailando mi bomba, a la fiesta de mi padrón. Baila bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi padrón. Música Y mis carnales, Luis y Juan Carlos Méndez, Sonido Fantasia Latina, el Tepe Ocuma, Puebla. Baila bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi padrón. Baila bailando mi bomba, el San Juan, 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 el San Juan. Y esta fue una exclusiva más de la organización que crea los éxitos en el estado de Oaxaca La organización Suarecitos hasta San Luis Morelia 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 Suzúdica yo solamente aplaudo el perdedor Fui yo pues aún te amo ¡Suscríbete al canal! Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como amor Aplaudo el perdedor Fui yo pues aún te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Somos prohibidos Mi muestra, mi amor De mi hoy se olvida No quiere saber más de mí Tu nuestro llegó a su fin Y nunca pensé Que nuestro amor Ya se acabaría Se terminaría Prohibidos Somos tú y yo Prohibido En nuestro amor Bailen de chamacos Bailen de chamacos Y es de la cumbia Hecha en tono de chamacos Mi baile Mi carnalito Raúl Martínez Tu serás E imagínate Mi muestra, mi amor De mi hoy se olvida No quiere saber más de mí Tu nuestro llegó a su fin Y nunca pensé Que nuestro amor Ya se acabaría Se terminaría Prohibidos Somos tú y yo Prohibido Prohibido En nuestro amor Prohibido En nuestro amor Agaz Música Sé que has cambiado mi amor Yo sabré decir por qué Sé que comparto tu calor Y los besos en tu piel A mí también me engañó Más no sabía qué comer Pero hasta hoy me engañaré Que solo busca placer Música Música Señorías mi mujer Perdido en tus brazos Te hacía el amor Calificando quién es el mejor Estando conmigo Pensabas en mí Cuando era mi punto El ocho o el diez A ti se termina Un juego de amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos Adiós Música 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 Siento el amor que estás ocultando Música Música Escucha bien tu corazón, si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor si no estalla contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor Balam Guerrero, yo te lo dije, esto sí es sabor, yo ni los conmigo Báilale, ese cachito bonito, René y Miguel Ángel, disco móvil azteca en New Jersey Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña, no te engañes, aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana No, no me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón, si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor si no estalla contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor Cumbia Nova Chévere, que chévere, que chévere ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas no brillan, no brillan, pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor, que ya no habrá mañana y que no llames más Adiós mis sueños y las promesas, aunque te hago atrás Ya no sale el sol de amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza, que un día volverás a vivir Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí Uh, 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 uh ¿Cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas no brillan Pues no estás aquí Me cuesta aceptar, amor Que ya no habrá mañana que no llames más Adiós mis sueños y las promesas Han quedado atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol, mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí Y a copa ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Depos y su grupo, los depos Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Y yo te ruego que nunca te vayas de mí No quiero que ver ni de mi lado, siempre pienso en ti, y sigo estando enamorado, y échale roja, que venga el sabor, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo y el sabor, ahora, y este es el estilo y el receptor, Del sonido azteca y producciones Medina Porque yo, 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 yo si te quiero Póngale sabor Chico Chico Échale el magnífico Cherokee Jiménez Allá New York, San Francisco, Jalapesco Te voy a extrañar, mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar la noche especial Que pasamos juntos tú y yo Si te quiero Oye qué sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Quintana 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 Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Que ya no te quiero Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Que ya no te quiero ¿Acaso no sabes? Que ya no te quiero ¿Acaso no sabes? Que ya no te quiero Y este es el estilo y el sabor ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? Y si quieres tú ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¡Gracias! 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 Oye nada más que currón 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 Con tu nuevo amor Y este dolor Me está matando Y yo sufrí Por tu amor Y te busqué Por la ciudad Y te encontré Con tu nuevo amor Música Y esta es una exclusiva más Para el más borracho que famoso El internacional Chivamaster Esto si es Amor y oscuridad Y para que la escuche La jefa mayor Mi amorcito 80 Música Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó Solo un beso Una mirada me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Toda la vida yo soñé un beso Sobre tu amor Solo yo Y ahora mira Te has convertido en mi vida Por ti solo Por ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besarás Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna Soñando tu cara Solo tú Y para que lo baile Es el destroyer Jorge Van Gogh De Guatemala la Bella Y para que lo goce Mi carnalito El famoso Tepos Y sus fantásticos De Brooklyn Nueva York Échale, échale, échale sabor Y un beso Un día Y ahora mira Te has convertido en mi vida Por ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besarás Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna Soñando tu cara Solo tú Un éxito más Para la nueva organización Sin miedo al éxito La familia Lozada Hasta New York Y la luna Fue un error, esta traición, perdóname, lo sé Yo te fallé y te engañé Y eso fue el error de mi vida, tu triste despedida El error de mi vida, tu triste despedida Para el que representa la soledad, Morelos Sonido Ribus, de Adolfo Lozada, DJ Gio Y yo San Pablo Sada, hasta New York Escúchame mi amor Fue un error, esta traición, perdóname, lo sé Yo te fallé y te engañé Y eso fue el error de mi vida, tu triste despedida El error de mi vida, tu triste despedida Para Giovanni, Kimberly, Lupita y Michelle La familia Lozada-Ortega Confundiendo tu sentido El error de mi vida, tu triste despedida El error de mi vida, tu triste despedida El error de mi vida, tu triste despedida Tu triste despedida, tu triste despedida ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más Yo no quiero que esta vez te vengas a buscar Conocer lo que pasó, que te estás viendo tan mal Tú, estás cambiante, estás contaminante Y ahora que le faltaba amante Y por eso ahora te vas ¿Qué voy a hacer? Decirte adiós Que te vaya bien hasta siempre mi amor ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No volveré nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor contaminado No vuelvas mi amor Tu amor impresionante Grupo Hipote Yo no quiero que esta vez te vengas a buscar Yo no sé lo que pasó Que te estás viendo tan mal Tú, estás cambiante, estás contaminante Y ahora que le faltaba amante Y por eso ahora te vas ¿Qué voy a hacer? Decirte adiós Que te vaya bien hasta siempre mi amor ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No volveré nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor contaminado Tu amor contaminado No vuelvas mi amor Que te vas y te vas más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video